Estamos en el sindicato Luz y Fuerza con un grupo de mujeres que las vemos, ya están muy divertidas, que nos van a contar primero qué es lo que van a hacer. Bueno, buenas tardes. La biblioteca Luz y Fuerza convocó a las mujeres en el Día de la Mujer con una clase abierta, gratuita, para agasajarlas de música en general, que eso lo va a decir la profe, ¿no? Y bueno, es para darles un regalo a la mujer. Muy bien, queremos preguntarle entonces justamente a la profesora que nos va a contar qué les va a hacer hoy. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, la idea es bailar, principalmente bailar, pasarla bien, sacarnos un poco las estructuras de la cabeza y agasajar hoy, por el Día de la Mujer principalmente. Pero bailar y sacarnos un poco todo el día, la acumulación del día. Bueno, se tendría que repetir entonces, me parece que el Día de la Mujer va a tener que ser unos días más. ¿Alguien me quiere decir, por ejemplo, qué se siente estar acá, si está divertido, si le gusta, si piensa disfrutar de esto? Sí, lo vamos a disfrutar. Bueno, es una idea que se nos ocurrió a la biblioteca, a la comisión de la biblioteca, y esto va a continuar seguramente, ya va a estar dando clases lunes y miércoles, siete y media. Después, por cualquier contacto, vamos a decir tu número si querés, así se comunica, pero va a seguir dando clases acá lunes y miércoles. Muy bien, eso es un buen dato. Contanos qué días van a estar, bueno, ya dijo lunes y miércoles, ¿desde qué horario y con quién se pueden comunicar? Bueno, vamos a estar lunes y miércoles a las 19 y 30. Se pueden comunicar conmigo, Marilina, y mi celular o mi Face es 116-137-2654. Ahí me mandan un WhatsApp y nos conocemos y las invitamos a que participen. Y en el Facebook, ¿cómo figuras? Clases de ritmos. Muy bien, chicas, muchísimas gracias por estos minutos. La dejamos libre para que puedan disfrutar. Si quieren agregar algo, lo pueden hacer ahora. Sí, queríamos saludar desde la comisión de la biblioteca a todas las mujeres en su día. Y muchas gracias por estar siempre. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!